¿Sabías qué? Zoya Menschikov fue una destacada académica y profesora de derecho, conocida por sus contribuciones al campo del derecho contractual y comercial. Nacida en Rusia en 1915, emigró a los Estados Unidos y se convirtió en una autoridad en el ámbito del derecho mercantil. Menschikov enseñó en varias universidades prominentes, incluida la Universidad de Chicago y la Universidad de Miami. Es especialmente reconocida por su trabajo en la redacción del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos. Además de su labor académica, fue la primera mujer en presidir la Asociación Americana de Derecho, lo que marcó un hito significativo en la historia de la profesión legal en los Estados Unidos. Menschikov falleció en 1984, dejando un legado duradero en el campo del derecho comercial y contractual. Suscríbete para más contenido.